92 mil familias tendrán su casa en el 2020 el ministerio de vivienda tiene previsto beneficiar este año a 92 mil familias a través de sus distintos programas y productos así lo dio a conocer el titular del sector rodolfo yañez wendorf ante la comisión de vivienda y construcción del congreso de la república ventiladores mecánicos para piura como encargado del ejecutivo ante la región piura el ministro de vivienda trasladó seis ventiladores mecánicos así como equipos de protección personal para reforzar la atención de pacientes con coronavirus también supervisó la aplicación del plan te cuido perú en mercados y bancos reunión virtual con chumbivilcas el ministerio participó en la primera reunión virtual de la mesa técnica de trabajo para el desarrollo de la provincia de chumbivilcas en cusco para revisar y brindar asesoría a los avances de los proyectos de agua y saneamiento más de 8 mil pruebas de descarte de covid 19 el ministro rodolfo yañez entregó a las autoridades de puno un lote de 8 mil 450 pruebas rápidas para el descarte de covid 19 en la región también llevó cerca de 11 toneladas de equipos médicos y de protección personal proyectos inmobiliarios arrancan en fase 1 el ministerio de vivienda ha recibido hasta el momento más de 1200 solicitudes de empresas inmobiliarias que buscan el reinicio gradual y progresivo de las obras de sus proyectos de ese total 235 empresas ya cuentan con la autorización para el reinicio de sus actividades gobierno del perú el perú primero